El Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad se acaba de rubricar el convenio de seguridad en un marco de seguridad integral que se ha diseñado conjuntamente entre Salud y nuestro Ministerio a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese convenio tiene como finalidad justamente aumentar la prevención y la presencia policial en los defectores de salud y en ese marco es justamente lo que se hizo en este acto y por supuesto hay una tarea para realizar, hay una planificación que está hecha con algunas medidas que ya se van haciendo como el cambio, por ejemplo, de lo que es el destacamento policial en algunos hospitales ya está dentro de la infraestructura de los hospitales a efecto de incrementar la presencia policial. Acá lo importante es que esto se haga, nosotros hemos empezado a hacer cosas antes de firmar el convenio, pero nosotros hacemos así porque nos parece que lo más importante es hacer y trabajar para nuestros trabajadores de la salud. Tratar de cumplir con los protocolos que hay de la Organización Mundial de la Salud para la sanidad, porque existe protocolo para distintos lugares. La sanidad sabemos que son lugares muy especiales, entonces debemos cumplir una normativa, para eso ponemos una persona idónea que ha elaborado un proyecto, que lo hemos discutido, que lo hemos consensuado, que hemos trabajado, que lo hemos aplicado y recién firmamos el convenio. El convenio también habla de lo que va a ser la periferia de los defectores de salud, es decir, de lo que se puede producir en las inmediaciones de los sanatorios o de los hospitales o de los CAPS, donde nosotros vamos a incrementar los móviles del 911, la presencia de guardia urbana, para evitar los conflictos también que se producen en las inmediaciones de los hospitales. ¡Gracias!